¡Gracias! Crearon eso que fue tan importante y la gente hoy en día todavía se acuerda de nosotros, de Gracias Marcelo y todo eso que hace 15 años que lo hice y la gente sigue cantando Gracias. Totalmente. Y a Marcelo le gusta y te lo pide. Exactamente. Vos podés creer que me lo sigue pidiendo, entonces bueno, ¿qué te vas a imaginar que te va a ir así, no? Ideas del Sur, gracias señores. Gracias, gracias al amor, era nacido entre Vero y el bicho, gracias Marcelo por invitarme, gracias Cabeza por ser como sos, yo te digo gracias. ¡Genio! ¡Bueno, bueno! ¡Maestro! ¡Bravo! ¡Volvió el Maestruli! ¡Bolvió el Maestruli! ¡Bueno, señores! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias Marcelo por invitarme bailando por un sueño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de cabeza! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también, gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo te digo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias al amor que ha nacido! ¡Gracias! ¡Gracias! Marcelo es un tipo que a mí me abrió las puertas en Argentina cuando yo vine de Uruguay y llegué con mi bolsito ahí a ver qué pasaba y me cambió la vida, me cambió la vida trabajar con él tantos años, me enseñó todo, le estoy eternamente agradecido y voy a laburar con él cada vez que me llame porque es algo que lo hago con mucho placer estar al lado del número uno siempre y que él me elija, me siga eligiendo es un honor. ¡Y Pablito Mollano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escuchá! ¡Se encuentra Macri! ¿Viste el presidente? ¡Con Jaimito! ¡Viste! ¡Le dice! ¡No lo puedo creer Jaimito! ¡Sos vos el famoso Jaimito de los cuentos! ¡Dice! ¡No! ¡Yo soy el de los chistes de los cuentos sos vos! Amigos de TV Música les mando un beso gigante soy Sebastián Almada estoy con mi amigo Roberto que siempre que venimos a misiones nos atiende también les mando un beso sigan mirando todo lo que hace porque es buen tipo y se lo merece les mando un beso gigante hasta la vuelta y la próxima nos tomamos algo chau ¡Vamos a presentar entonces la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias Solita! ¡Sos una maravilla! ¡Pero tomá la pastilla! ¡Oh! ¡Gracias Moria! ¡Yo tengo una meta!